En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que ruego el destino me dé tu querer En silencio te llevo en mi ser, cual sello de amor, vive siempre en mi Que te adoro, quisiera decirte, pero las palabras no acuden a mí En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que ruego el destino me dé tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mí Seguirás siempre, denme lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Y por ti, hasta el fin del mundo En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que ruego el destino me dé tu querer Si supieras que tortura hay, tenete tan cerca y tan lejos de mí Al no verte soy noche sin luna, llanto y amargura, lluvia en mi existir En silencio yo te adoraré, en silencio siempre te amaré Tan lejano siento tu querer, en silencio siempre te amaré Y se va a gritar que te amo, en silencio siempre te amaré Pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado, en silencio siempre te amaré Para ponerte a vacilar Con tu combo, mi combo, en la otra Estrella, doña Sin tu amor yo soy tarde gris En silencio siempre te amaré Y la tristeza invade mi existir En silencio siempre te amaré Es de silencio siempre te amaré Este cierto pan Y aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré Y en mi alma yo te llevaré En silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré Huyéndole a mi querer se fue Y ahora que está tan lejos no sé Me consume la desesperación Al ver como agoniza mi corazón Es tanto tú por las calles Brindándole el corazón a todo aquel Que se ofrezca brindarte un sorbo de licor Pusiendo siempre las caderas para poder enamorar Porque el negro busca a la negra Que si lo sepas arrandeas Un ventaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Porque a mi lado no estás Tu ausencia me va a matar Huyéndole a mi querer se fue Y ahora que está tan lejos no sé En tanto tú por las calles En tanto tú por las calles brindándole el corazón Vendaval, vendaval, vendaval Mi amor es un vendaval Vendaval, vendaval Tu ausencia me va a matar Como de las estrellas que notan Vendaval, vendaval Mi amor es un vendaval Se va Te extraño No me falles, corazón No me falles, corazón No me falles Deja de pensar en ella En ella Por tu amor te dio traición Pensionera ¿Para qué sufrir por ella? Por ella No me falles, corazón Que mañana el sol vendrá Y otro amor florecerá Con una nueva ilusión Amor que se va No vuelve Y si vuelve es un fragazo Ella es una vez de paso Olvida la corazón Por su olvido Dale olvido Por traición Dale traición Por ausencia Dale ausencia No me falles, corazón Te suplico No me falles No me falles, corazón Si se fue Tú no me falles No me falles, corazón Te suplico Te suplico No me falles, corazón No me falles, corazón Si se fue Tú no me falles No me falles, corazón Y para todos los padres del mundo Oye Jairo Panterina Lo que se está bailando Ya son cuarenta años Y siguen escuchando Tu música con el combo De las estrellas Los ojos se me nublan Al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil Para mí El tratar De olvidarte Que será De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo De mis ojos Son solo dos gotitas Que desgachan Que notarán Al saber Que ya te marchas Ay mamá Yo te voy a poner A gozar Los ojos se me nublan Al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil Siempre será difícil Para mí El tratar De olvidarte Que será De mi destino No vayas a pensar No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo De mis ojos Son solo dos gotitas Que desgachan Que notarán Al saber Que ya te marchas ¡Vámonos! Manuel Lozano En Cartagena ¡Que notar! ¡Este es mi poco! ¡Las Estrella! ¡Cofundido! ¡Ay! ¡Qué recuerdos trae mi cundia! ¡Cofundido! Si rombo pico Fue caminando A la paso Fue sepultando Una ilusión Se ha marchado No me ha dejado Más que recuerdos De amor Que no logro olvidar Ella era todo Lo que quería Lo que se ansía Y más Lleno mi vida La expectativa Su amor era el moraz Todo hundido Solo ha quedado Solo ha quedado Sin saber Dónde está Mientras la crie En un mar Felice Como me hiere tu desamor La verdad No sé qué hacer Fue confundido Su amor en el amor Y tu desamor Y tu desamor Y tu desamor Vuelve mi amor Vuelve mi amor ¡Gracias!